Moisés tiene una noble razón para pedirle a su hermana que le compren su parte de la herencia, pero es como si siempre hablara con una pared. Muy buenas tardes, se abrió la sesión. Don Moisés, bienvenido. ¿Cuál es su caso? Buenas tardes, señora Carmen Gloria. Buenas tardes. Bueno, no era mi intención estar acá, primero que nada, porque yo traté de hacer las cosas de una manera y se hizo de otra. Le cuento de un principio. Mis padres fallecieron y dejaron una casa en herencia para la familia, para todos mis hermanos. La cual yo esperé un año de que falleció mi mamá y hablé con mi hermana para que se acercara a mi casa y le explicara que yo le vendía mi parte de la herencia. ¿Cuántos hermanos son? Sí, somos seis. O sea, ¿en qué momento cinco? Porque hay uno fallecido. ¿Y el fallecido dejó herederos? Sí, dejó un hijo. Ya, son seis partes entonces. Exactamente. ¿Y qué pasó? ¿Le ofreció a una hermana a venderle su parte? Le vendí, porque ella vive en la casa. Ella vive en la casa, ella nació ahí, tiene 52 años viviendo en esa casa y no se movió nunca de esa casa. ¿Es la única de los seis que vive en la casa? Es la única de los seis. Bueno, todos vivimos un tiempo cuando nos casamos, vivimos un tiempo y nos fuimos. Todos teníamos eso en la casa porque nos la teníamos al tiro cuando nos casamos. Pero no fuimos. Dos años, tres años, cada uno y se fueron. Ella se casó y sigue viviendo en la casa. Pero no era el tema ese. Lo que pasa es que yo le ofrecí vender mi parte porque yo no se le iba a dar. Seguramente ella dijo que mis hermanos le iban a dejar en la casa, que se quedaran para siempre viviendo ahí. ¿Le iban a ceder el derecho a ellos gratuitamente? Claro. Pero no lo tengo claro, si no sé si es cierto, porque vieron otras conversaciones con ellos, que después se las puedo detallar. Y resulta que ella se enojó al principio. Trató de como que no era así la cosa que la casa prácticamente le iba a pertenecer a ella. ¿Por qué? No sé, porque ya más tiempo estuvo con mis papás, qué sé yo. Es más que no que eso. Pero yo le dije yo te vendo mi parte y espero que me la compres y que no se enteren mis demás hermanos. Si los demás se la quieren dejar, que no se enteraran. Que me iban a comprar a mi parte tranquilamente y esto quedaba ahí. Yo les basaba los documentos y esto quedaba ahí y quedaba con dos partes. En el caso de que a mi hermano después le alejaran, ella quedaba con dos partes. ¿Y transaron algún precio? Claro, ella transó un precio, pero no en ese momento. Sino que ella lo hizo conocer a mis demás hermanos. Entonces ella agrandó el problema, hizo un problema más que una solución. ¿Por qué un problema? Porque ella le contó a los demás que yo le estaba cobrando la plata de la casa porque si no se vendía. Porque yo le dije para no venderla. Porque ella le dijo que se iba a vender. Yo le dije que para no vender la casa, hiciéramos eso y que me pagaran mi parte y se quedaran todos tranquilos con la casa. Pero ella lo tomó por otro lado como que yo quería que vendiéramos la casa de una vez por todas y que se dieran la plata cada uno. Yo no había conversado con mis otros hermanos para ver si vendíamos o no vendíamos en la casa. ¿Y con este rumor se molestaron? Se molestaron. Entonces hubo palabras para arriba y abajo, pero fue suave porque no hubo más allá que un par de palabras por teléfono. La cosa es que ella volvió con mi sobrino a la casa y me fue a decir que ella me podía pagar, pero no en ese mes porque yo le cobré en agosto. ¿Agosto del año pasado? Agosto del año. ¿O de este año? De este año. Me dijo te pago, pero te puedo pagar máximo 200. Eso fue lo que puso ella. ¿Mensual? ¿Mensual? ¿Y cuál era el total? Yo le había pedido 6 millones de una porque le evalúe la casa más o menos lo que costaba. ¿Y ella los había aceptado los 6 millones? Y lo aceptó porque a mi hermano le recomendaron que lo aceptara. ¿Y 200 mensual? Y 200 mensual. ¿Y qué pasó después? Me dijo que no me podía pagar desde agosto, me podía pagar en septiembre y nada. Esperé en septiembre y llegó hasta el mes de octubre y no llegó plata. Y cuando le llamé por teléfono me dijo que no tenía plata para pagarme, que había estado enferma, que había estado mal y que no tenía para pagarme. Entonces le dije, pero las cosas no son así. Si tú no te ofreciste, decidiste pagarme una plata mensual, era un compromiso. Me tiene que llegar mensual. O sea, estando enfermo o no estando enfermo, yo tengo que pagar. ¿Y nunca formalizaron este compromiso, era solo un acuerdo verbal entre ustedes? No lo formalizamos. Porque, mire, lo que pasa es que yo le decía a mi hermana que eso se tiene que pagar porque es un compromiso. Porque si yo tengo que pagar la luz, la tengo que ir a pagar. Si yo estoy enfermo o me estoy muriendo, la tengo que ir a pagar igual, si no me la cortan. Es un compromiso. Entonces ella no lo toma así. Entonces yo le dije que íbamos a tomar otra instancia entonces y conversar con mi hermano para que se venda la casa. Porque ella no está pagando. Entonces me dijo que lo hiciéramos ante notario. Yo fui a conversar con el notario horas antes de que ella llegara a la casa. Porque íbamos a firmar un contrato ante notario. El notario me dijo que era algo que había que pagar como 80 mil pesos, una cosa así. No tenía la plata yo y ella tampoco. Pero yo conversé con él y me dijo de que ese era un papel que solamente era para decir que estaba ahí, pero no era un compromiso. Era un compromiso escrito, pero era como de palabras, que era lo mismo. Las acciones que ustedes tienen, si no se cumple eso, las tendrían, ¿se firme o no se firme el papel? Claro, era lo mismo. Entonces no era una cosa legal. Entonces le dije, mira, si quería hacerlo legal, hagámoslo delante de la jueza. Entonces me dijo que no. Que me coge allá a las instancias, que la familia empezó de que era la instancia que, ¿cómo la íbamos a traer para acá? Que la casa que la íbamos a meter en juicio. ¿Para qué alardear tanto? Y la trajo para acá. La traje porque es la única forma de que yo pueda cobrar mi parte. Porque si no, no me van a pagar nunca, ni siquiera de a pedazos. Bueno, doña Miriam, que es su hermana, a la que usted alude, vino al programa, vino al canal, está en el estudio, pero no quiere estar parada al lado suyo hasta ahora. La tenemos en el back. Doña Miriam, ¿por qué no quiere entrar acá a la conversación que tenemos? Más directo, que nos miremos a los ojos y podamos conversar directamente. Buenas tardes, señora Gloria. Más que nada, ¿por qué me da pena ver a mi hermano? Porque no es una instancia de llegar acá, porque creo que nosotros habíamos hablado, de hecho, cuando él me hizo el primer llamado, yo fui a su casa, hablé con él. Y de hecho, de partida, yo siempre le dije a él que lo ideal era que él hubiera reunido a todos sus hermanos. Saben que tenemos una complicación, porque como usted está tan lejos, yo la escucho perfecto. Pero su hermano me dice, yo no escucho nada de lo que está diciendo. ¿No será mejor que venga acá y, no sé, le pasamos un vasito de agua para que aguante la pena y conversamos civilizadamente? No es una instancia judicial, es una instancia de acuerdo, de poder aunar una solución, ¿cierto? Para que exactamente pase lo que usted la tiene tan complicada. Se termine el conflicto que tienen entre ustedes. Obvio, por eso vienen, por lo mismo. Entonces, venga para acá. Ya. Ya, vamos a esperar que doña Miriam, entonces, ingrese. Ahí sí, pues, doña Miriam, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Seis hermanos. ¿Qué número ocupa en estos seis usted? La última. ¿En la más chiquitita? La más chica. Ah, entonces, a lo mejor por eso está tan complicada, a lo mejor es la más regalona, ¿no? Sí, yo creo que sí. De hecho, de él yo tengo los mejores recuerdos, yo amo a mis hermanos. Y de él tengo los mejores recuerdos, entonces, para mí esta instancia es triste. Porque yo cuando fui a hablar con él, le dije, hermano, le dije yo, tú estás actuando de mala forma, porque lo primero que deberías haber hecho es habernos reunido a todos como hermanos y haber planteado la situación de lo que tú querías hacer. Entonces, él me dijo, no, yo quiero asegurarme, yo primero, los demás no. Entonces, yo obviamente le comuniqué a todos mis hermanos lo que había pasado. No fue así, disculpenme, no fue así. Sí, fue así, Moisés. Porque yo no lo cité a ellos porque yo quería venderle mi parte a ella, porque los demás se supone que se la iban a dar. Entonces, para que esto no se diera a conocer. Es un derecho independiente, cada uno tiene un derecho individual. O sea, él con su porción de la herencia puede decidir, como decían sus otros hermanos, cedérsela o puede decidir vendérsela a usted o a un extraño, a un tercero desconocido. Entonces, en esa conversación que a lo mejor por razones de familiaridad, de confianza, usted hubiera preferido que hubiera sido pública, él no está obligado a hacerlo público. Pues, él quería venderle su parte a usted. Usted era la compradora, él el vendedor. Obvio. O sea, la conversación entre ustedes dos era suficiente. Sí, sí, yo entiendo la parte de esa. Sí, yo entiendo que él quería venderme la parte a mí. Pero resulta que la casa está en nombre de todos. Independiente de que yo viviera, nos correspondía a todos informarle a todos mis hermanos lo que estaba pasando. Sí, pero hicieron, disculpenme, pero ella hizo una reunión. No es un deber jurídico. Exacto. Ellos hicieron una reunión sin citarme a mí. ¿Y para qué? Para ver el tema de la casa. Pero resulta que ellos lo hicieron, pero no me citaron a mí. Entonces, también me dejaron de lado. Ya, pues entonces la y pareja no es dura. Es cierto. De hecho, nosotros, después de todo lo que yo había pasado, porque lamentablemente, por culpa de mi hermano, yo me enfermé. Estuve con un estrés y el estrés que tuve me provocó de que se me declarara un hipertiroidismo. Perdí mi trabajo porque era tanto mi estrés que al final renuncié y perdí los siete años de... ¿Cuál era la razón del estrés? Lo que él, porque él me llamaba mensualmente que tenés que pagarme la plata, que tenés que... ¿Te llamé dos veces? No, Moisés, me llamaste más de alguna vez que tú me debís la plata. Y yo le dije, hermano, yo a ti no te debo nada porque yo no he firmado nada contigo. Sí, pero a ver, si este acuerdo lo alcanzaron en septiembre... No, él empezó... ¿En agosto? Él empezó en junio. Primero, mi madre llevaba nueve meses, fallecía cuando él se acercó y me llamó que quería verme. Por ende, en los meses anteriores a ninguno nos había llamado. Entonces, yo fui, yo feliz porque iba a ver a mi hermano. Y después él me dice, no, mira, me dijo, te cito por esto porque yo quiero venderte mi parte. Yo le digo, ¿de dónde quieres que...? Me dijo, yo quiero seis millones. Le dije, ¿de dónde quieres que te saque plata? No sé, me dice, es problema tuyo. Y eso fue arrastrando que yo me fuera estresando. Entonces, mi hijo, te doy un mes para que me tengas la plata. Me llamó al mes y le dije, Moisés, no tengo. Yo le dije, mira, yo puedo pagarte, yo no tengo ni un problema pagarte, pero yo te puedo pagar 200 mil pesos mensuales. Me dijo, deja pensarlo. Después me llamó y me dijo, sí, acepto, ok. De hecho, la última vez que conversamos, yo le dije, ya, averigua cuánto sale en notaria para que vamos. De hecho, tengo la conversación en el WhatsApp que él me mandó. Es lo mismo que él contó, ¿eh? Sí. Hasta ahora están súper concursos. Entonces, después me dijo que no, que no era legal. Y ahí él me dijo que iba a llamar para acá y todo. Pero yo en ningún momento le he dicho que no. Y más que nada, ¿por qué yo quiero recuperar? O sea, yo quedarme con el derecho de la casa. Mis hermanos quieren cederme la parte, pero es por una cosa de no perderla. Porque tiene un valor sentimental. Mis padres fueron damnificados del terremoto del 60. ¿Esa casa no fue del terremoto? Ellos llegaron con una mano delante de atrás y ellos lucharon por esa casa. Entonces, perder algo que a los viejos les costó, es triste. Sí, a todos nos cuesta. A todos nos cuesta. Sí, hermano, sí, yo sé. Pero esa casa no fue así. Sí, fue así. Yo lo supe cuando murió el papá. ¿Por qué usted perderla? ¿Quién la pierde? ¿Cómo? ¿Por qué habla de perder la casa? Porque él quería venderla. Pero cuando alguien compra algo, paga. Entonces, no se pierde. Sí. Perder algo es que es sin nada. O sea, era más que nada el valor de sentimental. Que es para todos mis hermanos. Que en realidad, mis hermanos... De hecho, uno de mis hermanos también me dijo... Pero solo es usted la que vive ahí, no es para todos los hermanos. Exacto, sí lo sé. Entonces, no es para todos los hermanos. O sea, que nosotros no lo invitamos porque nos reunimos. No, invité yo, lo invitamos a hacer... Hicimos un asado vino, mi hermano que vive en el Quisco. Claro, pero resulta que yo conversé otra cosa con mi hermano por teléfono. ¿Qué conversó? Claro, yo conversé con mi hermana mayor. Y mi hermana mayor me dice que lo que yo estoy haciendo no es bueno. Porque va a viajarlo en la calle si metimos en la casa. Pero si se vende a la casa, que lo que pase aquí, que le corresponde su parte. ¿A todos y cada uno? Sí, sí. ¿Cómo va a decirle que a ella le están dejando la casa? Mi hermano mayor, el mayor de todos, conversé lo mismo y me pregunta cuánto me toca más o menos. No sé, le dije, si la casa se vende entre 40 y 50 millones, que en este momento yo creo que funcionó cerca de los 60, el sector que está, casa esquina y todo eso, le dije yo voy a tocar como 8 millones de pesos. Ah, no está malo. O sea, lo que resulta de aquí me toca. A todos parece que les hace bien recibir... Seguramente lo que pasa aquí les interesa. Entonces, hay un cariño de sentimentalismo por la casa. Porque si fuera así, me habían dicho otra cosa. Habría sido diferente la conversación. Me habían dicho, te pagamos entre todos la parte, ya que tú no tienes sentimiento con la casa, y te la pagamos entre todos para que no se vaya. Claro. Que es importante entender que los afectos para las personas no tienen por qué ser los mismos. O sea, primero, no todos necesariamente pueden tener un afecto especial sobre la casa. Que no significa que no tengan afecto con los padres. Porque uno puede recordar a los padres con mucho cariño, haber sido muy cercanos a ellos, y eso no necesariamente va unido al apego con algo material. Claro. O no debiera ir con apego con algo material. Segundo, y hago una reflexión como mamá, cuando uno hace el esfuerzo por adquirir una propiedad para criar a la familia, para los hijos, uno no piensa que los hijos se van a quedar viviendo en esa casa de aquí a la eternidad, ni que van a tener la casa como una nimita, con vela y como un altar. Claro, sino que uno dice, es como, les dejo una especie de inversión para que el día de mañana tengan algo. Y que tengan algo se traduce en, la puedan vender y se repartan. O si es un solo hijo, a lo mejor se quede con esa casa y vive ahí, después la venda, no tengo ni idea. Pero yo creo que ninguna de las dos, y la va a pedir a Pamela Lago, nuestra psicóloga que ingrese, yo creo que ninguna de las dos alternativas tienen que necesariamente ir unido al apego material sobre la cosa. Sobre todo en este caso, donde de seis hijos que tuvo este matrimonio, solo hay uno que vive ahí, solo hay uno que usa la casa. Entonces, puedo entender el beneficio evidente que es para usted, pero los otros hasta ahora no tienen un beneficio. Y creo que si su madre, a lo mejor pudiéramos consultarla y su papá estuviera acá, a lo mejor encontrarían más justo que de seis hijos, los seis tengan un beneficio y no solo uno de los hijos. Mi madre siempre, lo que ellos siempre quisieron era dejarle la casa a mi hijo mayor, porque ellos lo criaron. Eso se hace por testamento, en la porción que hubiera correspondido y si no se hizo... Correcto, nunca lo hicieron, aparte de que mi papá tuvo un accidente, en fin. Pero en sí ellos siempre quisieron, de hecho yo cuando estaba con ella, más de alguna vez le dije, mamá me voy porque los problemas que habían... Entonces yo dije, no, y mi mamá me dijo, no, hija, no, me dejé sola. Y de hecho yo estuve siempre con ella, o sea, ella cortó el cordón conmigo en realidad. Pamela, profundísimo sobre eso que estábamos hablando, de entender que cuando a veces fallecen los papás, hay disputas desde mover algo dentro de la casa y hay otros que quieren desarmar todo el pronto para dejar de sufrir, porque les produce dolor ver todo tal cual. ¿Son ambos sentimientos válidos? ¿Son ambos sentimientos posibles? Totalmente válidos, todos lidiamos con el duelo de distintas formas y eso sobre todo va a estar dado por el rol que uno tenga en la familia. Hay personas, por ejemplo, por lo general, no siempre, pero por lo general los hermanos mayores tienden a ser más prácticos, porque aprendieron a hacerlo, porque son los que han tenido que ir abriendo camino para los otros, por lo tanto tienden a ser más prácticos en ciertas cosas, hay otros que son más emocionales, hay otros que cargan efectivamente los objetos, como por ejemplo una casa o la ropa, que a veces a algunos les molesta y que los otros quieran regalar o donar las cosas, y eso tiene que ver con aceptar nuestras individualidades y aceptar que cada uno va a lidiar con el dolor y con las formas de realizarlo de manera distinta. Sí hay algo súper importante en esto. Los seres humanos tenemos una cosa que se llama afectos, que se habla poco porque la gente como que encuentra que no valen mucho, pero valen harto, y los afectos los cargamos en distintos objetos, en una casa, en los hermanos, en las relaciones. Lo ideal, sin devaluar a la gente que carga los objetos, lo ideal es cargarlo en las relaciones. ¿Por qué? Porque es la única instancia de afecto que es de ida y vuelta. Yo solamente con otra persona puedo lograr recibir el mismo afecto que yo doy. No pasa así con los objetos. ¿Por qué digo esto? Porque pasa muchas veces lo que está pasando acá. Que hay quienes creen que en algún estado físico, una casa, un auto, la ropa, puede quedar el recuerdo. Cuando en realidad es mucho más valioso el recuerdo que se puede generar entre varias personas. Y eso creo yo que se está empezando a perder acá. Son seis hermanos, cinco, que están vivos, que al parecer en algún minuto fueron súper unidos, pero que a ratos se han ido distanciando y que actualmente están bastante distanciados. La señora Miriam reconoce que si bien se juntaron con sus hermanos a tener esta conversación, es la única vez que se han juntado. Ellos no pasan fiestas juntos, no pasan cumpleaños juntos. No generan una instancia de hermanos en pos de estos papás fallecidos. Importante lo que ella acaba de acotar. Si nunca fue, es poco probable que ahora vaya a ser. Entonces su teoría de mantengamos la casa como un centro de unión familiar se derrumba. No, mi casa no está siendo un centro de unión. De hecho, mis hermanos llegan allá. Por ejemplo, uno de mis hermanos siempre va a verme. Mi hermano mayor también ha ido a verme. Mi hermana mayor también. Y ellos se sienten felices de estar ahí porque es la casa de los papás. Más que nada. Y ellos, y él, y él, de hecho mi hermano mayor tiene setenta y tantos años. Y es ver a mi madre, porque igual a mi mamá. Y la última vez que él fue, yo le decía que estaba contenta de tenerlo ahí, que no porque mis papás no estuvieran, nuestra familia iba a desaparecer. Sí, pero hay ahí un beneficio muy importante por lo que estoy viendo, sobre todo para este hermano mayor, sobre setenta años, que todos sabemos las condiciones en las que están las personas de la tercera y la cuarta edad en Chile. Entonces, por supuesto que tener un bien en el que él tiene una inversión ahí, importante, le haría, pero... Y un hermano mayor que además va muy joda. Porque lo que refiere Miriam es que fue. Él pusieron un precio a lo que es la familia. Porque yo cuando conversé con mi hermana, con Miriam acá presente, ella me dijo, ¿por qué yo prefería tanto la plata y no prefería la familia? No, es una cosa a la otra. Entonces, como que yo le tenía que dejar mi parte a ella, porque si no la iba a perder como familia, porque no iba a haber a ninguna parte de mi familia. Eso habla muy mal de usted. Pamela, vuelvo con Pamela para que hablemos exactamente de eso, porque uno no puede poner un valor tan importante como la familia en cuanto a lo que me vas a regalar o no me vas a regalar. Entonces, es lo que me quiere. Y ahora que estamos cerca incluso de las fiestas de fin de año, a la Navidad. ¿Este es tu regalo a la Navidad? Ah, ¿me querés poco entonces? Eso es eso. O, pucha, que me quería harto porque es el tremendo regalo que me hiciste. A eso me refiero con cargar afectivamente los objetos. Los objetos no nos responden de la manera en que nosotros esperamos. No podemos generar una conexión amorosa con ellos porque no hay vida detrás y no hay una conexión real. Por lo tanto, sí necesitamos generar afectos en las relaciones más que en las cosas. Porque cuando las generamos en las cosas, las cosas se rompen, se desarman. Y aunque suene terrible, esto es una casa. Un terremoto la hecha abajo, un incendio la hecha abajo, cualquier cosa. Pero los hermanos son los que deberían primar en esta situación. Y acá sí hay un hermano que está pensando en un afecto emocional que no tiene que ver con sus otros hermanos, sino que tiene que ver con su mujer. Acá hay parte de la historia que nos ha contado. Pero, si me permite, su mujer está enferma. Ellos no tienen hijos. Ella ha tenido que someterse a una serie de operaciones y no está en buenas condiciones de salud. Y la verdadera razón por la que este hermano pide su herencia es la siguiente, si esto me permite. Él me dice, no tengo hijos, no tengo a quien dejar y este es el tiempo que me quedo con mi mujer. Quiero disfrutarlo. Y si tengo algo de plata para disfrutarla con ella, lo voy a hacer. Absolutamente atendible. O sea, incuestionable lo que está diciendo. Cualquiera en su lugar haría lo mismo. No sé si cualquiera, pero si alguien en su lugar hiciera lo mismo que usted, solo merece admiración. O sea, el dinero está para eso. No para atesorarlo, ni para guardarlo, ni para llevárselo a la tumba. Las cosas van y bien. Las cosas van y bien. Las cosas van y bien. Y en derecho, en estricto derecho, aquí hay seis partes. Y las seis partes son dueñas de su parte. Valga la redundancia de lo que estamos diciendo. Y son libres de disponer como ellos quieran de su parte. Y cuando además, detrás de eso, hay una razón tan potente como la que tiene el caballero, ¿quién se atrevería a cuestionarla? Yo le puedo dar una... decirle algo. Yo sé todo lo que mi hermano ha pasado con mi cuñada. Estoy más que clara. Pero también no es tan así. Mi cuñada hace un tiempo atrás lo echó a la calle. Mi hermano estuvo botado en la calle. Pero escúcheme. Entonces, él se acercó a su familia. ¿Quién tuvo ahí con él detrás? Fueron sus hermanos. Mentira. No digáis mentira, porque es verdad. Sí, yo tengo un problema con mi esposa. Entonces... Tengo un problema conyugal. ¿Usted cree que existe un matrimonio en el mundo que no haya tenido algún problema? Tengo un problema con mi esposa, pero no me fui a la calle. Me fui a la casa de mi mejor amigo que tengo. Y estuve viviendo ahí durante tres meses. Y ella sabía que yo vivía ahí, por lo tanto estaba tranquila. Sí, tiene un problema. El mundo de una pareja es de la pareja y de nadie más. Ellos sabrán hasta dónde se perdonan, qué están dispuestos a hacer, cuántas veces quieren empezar. Y a los demás no nos toca nada más que... Él sabe por qué está con ella. O sea, si le dan las cosas de él, si uno lo entiende. Usted sabrá por qué está con su pareja. Obvio, si uno lo entiende. Cada uno... Si uno lo entiende. De hecho, yo sé todo el proceso que él vivió. Pero yo creo que no lo entiende tanto. Porque si lo entendiera a la perfección, como está tratando de decir, ¿no? No hubiera comentado lo que acaba de comentar. Porque hoy la situación es que el caballero está viviendo con la señora. Hoy la situación es que Pamela comentó que la señora tiene una enfermedad y que ellos quieren disfrutar el tiempo que sienten, que es poco que les quede por delante. Entonces, si hace años atrás o hace meses atrás tuvieron una discusión, tuvieron una diferencia, es absolutamente irrelevante. Claro, ella tuvo un problema con el asunto de un riñón. De hecho, mi hermano le dio vida. Sí, yo le dio, yo fue el donante. Él fue el donante. Mi hermano le dio vida a mi coña. Quede más crua de amor, ¿qué eres? Sí, sí, yo lo sé. Entonces, ella llevaba algo dentro de ella, algo mío. Entonces, es muy difícil que yo la pueda dejar. Es demasiado. O sea, teníamos los problemas y siempre vamos a tener problemas. Siempre peleamos y a cada rato... Es todo el mundo, señor. Pero es así. Las amistades, los matrimonios, las parejas, los compañeros de trabajo. Todos tenemos diferencia en algún minuto. Yo lo único que le pedí fue eso, y en buena. No se la dije en mala. ¿Se da cuenta que estamos hablando de seis hermanos? Sí. Usted nombró que el mayor tiene sobre 70 años. ¿76 tiene o más? 76 años. No necesito preguntarle ni detalles. Y yo creo que todos los que conocemos la realidad de nuestro país, no necesitamos saber más detalles. Para saber qué se da, el caballero debe estar complicadísimo económicamente, que debe ser necesaria. Y de salud. Y que seguramente, complicado de salud, y que seguramente seis o diez millones de pesos, que es más o menos lo que podrían recibir cada uno, va a ser una ayuda importantísima en la última etapa de su vida. Tenemos otro de sus hermanos. Ahí tenemos uno. Sí. Tenemos otro de sus hermanos, el caballero acá, que tiene una situación también complicadísima, en que necesita ese aporte económico para disfrutar el tiempo que le queden juntos. Entonces, ¿no le parece que si ya de seis tenemos dos, y ni siquiera hemos escarmado sobre estos otros que nos quedan? Conocemos su situación. De estos tres no sabemos. ¿No le parece que ya eso amerita para tomar una decisión y en justicia darle a cada uno lo que corresponda? Es que mi otro hermano no quiere vender la casa. Maravilloso por ello, pero hay dos que... Y yo, es lo que le digo, yo nunca le dije a él que no, que de hecho yo hablé con él, que llegara a Monaco, yo le pagaba y todo, y él no quiso hacerlo ante el notario, yo jamás le he dicho lo contrario. Pamela, ¿algo más que quieras señalar al respecto? No, nada más que apelar a que las familias no se construyen ni por un título, ni por sangre, ni por lo que diga el carnet, ni por vivir en la misma casa. Las casas no hacen las familias, las familias las hacemos nosotros. Sí. Así es, muchas gracias, Pamela. Ya, entonces usted dice, ok, te compro los derechos que corresponden en esa casa. Sí. Esa casa tiene una tasación fiscal de 31 millones de pesos. No sabemos si la tasación comercial es de 60 o más, o menos, porque pues estamos especulando. Creo que es esencial tener una tasación seria de la propiedad para saber si el precio que le corresponde... ¿La tienes? Tengo, toca. Tráigamela, pa. Para saber si el precio que le corresponde es el precio justo. Disculpe, voy a dar un poco la cadera. No se preocupe, váyase tranquilo, está para su lugar. Aquí está la posesión efectiva, qué bueno que le hicieron. Ahí están todos los papeles, incluso los certificados de nacimiento, los certificados de funciones. La posesión efectiva. No, no hay tasación. Lo que hay acá es la posesión efectiva de la mamá, las inscripciones de la posesión efectiva en el conservador de bienes raíces, como corresponde, está todo hecho muy bien. Está la inscripción de dominio vigente a nombre de todos los herederos. Están los certificados de nacimiento y de función de los que correspondan. Y hay una tasación fiscal que es la misma que yo tengo. No hay más. Sí, la casa, por lo que yo estuve sacando cuenta, cada año sube dos millones de pesos. Para no tener ese dato en forma imprecisa, porque usted puede creer que la casa cuesta 60, y la señora puede creer que la casa cuesta 40. Permite. Y como es una casa que tenemos que dividir en seis partes, es sumamente importante saber cuál es el precio exacto. Y la única forma de determinar el precio exacto de esta casa que está ubicada en la Comuna de San Joaquín, es que vaya un tasador que analice la casa, vea el tipo de construcción, las condiciones en las que está, el sector, etcétera, etcétera. Nosotros podemos ofrecerle los servicios de Esteban de Barbieri, quien puede ir con el Instituto Inmobiliario de Chile a ver las condiciones de la casa y realizarles una tasación formal. Esa tasación formal, que es un referente lo más cercano al precio en que ustedes podrían vender la propiedad, se divide por seis y es el valor que le corresponde a cada uno. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí, pero en este caso, si no quieren vender la casa y él quiere su parte, ¿qué se hace? Me va con mi parte. Hay dos formas, pues eso se lo explicó ya y se lo hemos hablado todo esto. Hay dos formas. Ah, no, es que como me dice usted vender, a eso me refería. Sí, hay dos formas. ¿Les venderla o darle la parte a él? O ustedes le compran los derechos a él y evitan un juicio y partición, o el caballero inicia un juicio y partición y se vende la casa igual. Claro, porque... O sea, él tiene derecho a vender sus derechos cuando quiera y a quien quiera. Nadie puede impedir ese derecho, ni aunque todos los hermanos estén en desacuerdo, él igual puede vender sus derechos. Claro, pero yo no lo aguantaré ahora en cuotas. Porque si no me puede pagar a mí, prefiero que se la pague al banco. Le pido un préstamo en el banco y el banco tenga el compromiso, porque a mí el compromiso no lo va a cumplir. ¿Tiene esa posibilidad usted? No, estoy sin trabajo. Aquí ando riendo mi finiquito. ¿Y entonces cómo pretende comprarle los derechos al caballero? Porque mis hijos me van a ayudar con la plata mensual. Mi hijo mayor. ¿Y sus hijos no podrán gestionar la solicitud de un crédito que pueda pagar ese valor? No, de hecho mi hijo trató de pedir un crédito para arreglar la casa y no. Entonces estábamos perdiendo el tiempo nomás tratando de que usted compre la casa. Aquí la solución entonces es venderla nomás. Que yo no puedo, aparte yo le, tal como le digo yo a él, yo le dije que yo le he pagado cuando le dije. Pero luego un compeso. Moisés, si lo sé, pero tú tampoco hiciste nada antenotario. Yo te dije, vamos. Si le dije que no se podía hacer antenotario, porque era un papel como que yo conversara con ella, si es lo mismo. Entonces él me dijo, tú me debís tanta plata de tal fecha. Si él hubiera hecho un papel antenotario, que lo que hubiera correspondido quizás hacer es un contrato de excepción de derechos donde usted se compromete y firma paralelamente un pagaré donde dice que va a pagar cuotas de tanto, tanto, este caballero tendría un título ejecutivo y la tendría demandada en un tribunal. Claro, yo la voy a demandar y voy a pedirle igual que se venda la casa. Claro, finalmente es lo mismo. Claro, porque ella dice que voy a pagar y no paga. Todos los pagarés llevan una cláusula de aceleración, que si usted no paga una cuota o no paga, y en este caso son tres cuotas las que debiera, si no paga una cuota se acelera el crédito, que quiere decir que le da derecho a él para cobrar el monto total, de una sola vez. Entonces llegamos finalmente a lo mismo. Sí, yo entiendo lo que él me dice, pero a eso voy yo. Yo cuando él le dije que fuéramos, él me dijo que no, y yo en ningún momento le dije que no le iba a pagar. De hecho hay una conversación por WhatsApp que él me mandó y me dice, si no me contestas el teléfono voy a iniciar alto judicial. Y yo lo entiendo, si yo fui, yo jamás me negué a la posibilidad de pagarle. Siempre le dije que sí. Pero nunca llegó un peso, ni siquiera de palabras. Pero por lo mismo, porque tú no quisiste ir. No fue culpa mía. La primera vez cuando yo conversé con ella, me dijo que en agosto me voy a pagar, me voy a pagar en septiembre. Yo entendí esa parte, pero hoy la proposición, si hoy ella le dice, sabes que a partir de este mes empiezo a pagar 200 mil pesos mensuales. Es que no lo va a cumplir. Pero usted estaría dispuesto a aceptarlo o no. No, porque no lo acepto, porque no lo va a cumplir. Porque ella lo haga en el banco, que se consigue un préstamo y yo tengo un compromiso, porque si le va a quedar debiendo un mes al banco, el banco le va a cobrar intereses. Entonces va a tener la obligación de pagar. En cambio a mí no va a tener la obligación, va a decir, oye, este mes no pude, porque podría llegar a tenerla si ustedes firmaran un pagaré de pago mensual y que por los retrasos generara intereses también. Mire, yo pienso que... Obvio, sí, obvio, si en ningún momento he dicho que no. va a estar de acuerdo que se venda la casa porque por lo que yo conversé con ellos, ellos estaban... que lo que pasara aquí y si se vendía la casa, se vendía y que les tocara su parte. Mentira, no todo. El Lalo siempre te dijo que no quería venderla. El Lalo, pero el Lalo no es una persona. La Nelly también. El Freddy tampoco quiere que venda la casa. El Lalo es el hermano menor que yo y yo conversé con mis dos hermanos mayores. Es absolutamente irrelevante si los otros quieren o no quieren. Basta que él quiera. Lo demás de verdad no tiene ninguna relevancia ni jurídica ni de ningún índole. Y si yo hoy día vine, pues lo mismo, porque yo en ningún momento me he negado a no pagarle. Y yo no le voy a fallar. Yo le dije... Y no va a pagar. Si ese es el problema, que ella no va a pagar. Ella dice, sí, te voy a pagar, pero no va a pagar porque no, que yo estuve enferma. No, porque tuve que pagar esto. Un compromiso, Moiseo, si no lo hubiera venido para acá. Yo tengo compromiso y no paga. Entonces yo todos los meses tengo que esperar. Y un contrato debidamente protocolizado ante notarios que contenga la obligación de pago mensual. Obvio, si yo no lo voy a hacer. Lo voy a hacer. La única opción entonces es el juicio de partición. No sacamos nada con... O sea, si no hay posibilidad de acuerdo entre ustedes, si la señora León no hay una posibilidad de pagar la totalidad como usted quiere, la única opción es un juicio de partición. Claro, y no quiero llegar a eso. Quiero que mis hermanos se pongan de acuerdo y digan, ya vendamos en la casa. Comuníquele usted a sus hermanos. De hecho, uno de mis hermanos me dijo que lo llamaran porque querían hablar con él. Lo podían llamar. No sacamos nada con tener la opinión de uno. Mis otros hermanos pueden venir también. si mi hermana me hizo venir. Pero no están acá hoy. Sí, no vinieron porque se supone que él me demandó a mí, no a ellos. Señora, si en 15 días usted no le da una respuesta clara a don Moisés respecto a la posibilidad de comprarle a él como él quiere y como necesita al contado el valor de tasación, el caballero inicia el juicio de partición. No hay más vueltas ni tiene tiempo para darle más vueltas. El tiempo solo la beneficia a usted y solo lo perjudica a usted. Porque la única de los seis que está disfrutando de algo que sus padres construyeron, que sus padres adquirieron, es usted. Sí, yo sé que yo viví toda la vida con ellos. Sí, maravilloso, pero eso no es justo. No es justo para los otros cinco hermanos. No es justo para un hermano que tiene sobre 70 años. No es justo para un hermano que tiene a su mujer con un problema de salud grave. No es justo ni siquiera para las otras tres historias que desconocemos. La única que está teniendo un beneficio de lo que sus padres adquirieron seguramente con mucho esfuerzo y sacrificio para crear a todos sus hijos es usted. no es justo. A todas luces no es justo. Entonces, 15 días. Si antes de los 15 días usted nos dice voy a comprar los derechos de mi hermano de tal forma, perfecto, nosotros elevaramos un contrato de asesión de derechos, se paga el precio, se inscribe y el caballero sale de esta historia. Si no lo hace antes de los 15 días, si no lo hace antes de los... Usted quedó en hablar con su hermano. Si no lo hace antes de los 15 días, el caballero inicia el juicio de la partición y será en el tribunal donde termine vendiéndose la propiedad porque no hay más formas, no existen más formas en la ley y usted no está obligado a tener toda la paciencia del mundo, no está obligado a aceptar cuotas si es que no quiere. No, porque se ríen de uno. Moisés, yo no me estoy riendo de ti. Es su decisión personal y una decisión que me parece que tiene un fundamento. Ya hubo un compromiso que no se cumplió y él tiene derecho a tener dudas sobre el compromiso que usted asume. Pero insisto, cita Carmen Gloria, yo en ningún momento lo negué. Él no fue, de hecho yo, la última vez que yo hablé con él fue en septiembre. ¿Por qué la gente tiende a decir eso? Yo no, por ejemplo, cuando vemos juicios de arriendo de repente me dicen, no sé, yo no desconozco que la casa es de él, yo no le quiero quitar la casa, pero no pagan el arriendo. Cuando hablamos de herencia, no sé, yo sé que no es mío, que es de todos, pero no están dispuestos a repartir, no están dispuestos a pagar el precio. Entonces no se saca nada que él le crea a usted. Es lo que él necesita y si usted tuviera los zapatos de él lo entendería perfecto. Si la mujer de él está tan enferma y tan grave y quiere disfrutar los últimos años de vida, a usted le serviría que le entregaran un diploma que dijera me creyó lo que le dije. No sirve de nada, señora. Cuando uno quiere empatizar con otro, tiene que dejar de mirar su propia realidad, que la entiendo, y empezar a mirar la realidad del otro. Si usted quiere entender un poco lo que su hermano busca detrás de esto, póngase los zapatos de él. Porque el dinero que él le pide, que es un derecho que él tiene sobre esta casa, tiene un fin harto más noble que simplemente aprovecharse de una situación o tan simplón como trató de decir usted de disolver una familia. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. La situación que está viviendo el caballero amerita que esto sea una prioridad para él. Amerita. 15 días. Si se comunica con nosotros hacemos contrato de sesión de derechos, tasamos la casa, establecemos el valor y fijamos la forma de pago. Si no, juicio de partición. Y con esto cerramos la sesión.